Lo que les voy a presentar es este Sistema Integrado de Estadística sobre Violencia contra las Mujeres. Nosotros lo conocemos como CSBIM. El CSBIM es un esfuerzo, digamos, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero que en realidad conjunta y refleja un esfuerzo institucional y, digamos, de Estado. Para esto solamente me va a tomar un minuto en comentar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI, es una institución autónoma, es decir, es una institución que pertenece al Estado mexicano, pero no necesariamente al gobierno mexicano. Y en este sentido es una institución que articula los esfuerzos de múltiples instituciones de diferentes niveles de gobierno. Bueno, acordémonos que México es una federación para generar lo que se conoce como el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Entonces, en el marco de estas atribuciones es que el INEGI, digamos, lidera el trabajo que se hace sobre el Sistema Integrado de Estadística sobre Violencia contra las Mujeres. Hay un marco jurídico muy amplio detrás de este sistema que no voy a detallar en estos momentos, es que va desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta la Ley Nacional de las Mujeres, pasando por una legislación muy amplia que tiene el país para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en la violencia contra las mujeres y también los delitos en materia de trata de personas. Esto data de ser 2007 y, de hecho, en esa legislación hay una especificación para la creación de un sistema estadístico de información de casos sobre violencia contra las mujeres, seguramente se va a hablar después. Pero este, en particular, tiene la característica de ser un sistema, me voy hasta acá, integrado de estadísticas sobre violencia contra las mujeres, es un sistema de estadística, es un sistema de información estadística derivada, es decir, lo que estamos presentando es básicamente indicadores, masticamos la información en crudo para poder ofrecer al público en general y algunos actores políticos una información mucho más digerible sobre cuál es la situación de la violencia y lo que confrontan las mujeres en México en materia de violencia. Este sistema atiende fundamentalmente las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, recomendaciones que ha pedido… Ahí estoy, perdón, se fue el video. Este es una serie de recomendaciones que iniciaron en 2012, donde lo que se estaba solicitando al Estado mexicano era un sistema estándar para la rendición periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres. El CIESBIM, por eso, se entiende o lo entendemos, como la respuesta del Estado mexicano a estas recomendaciones. El CIESBIM es, como les mencionaba, un proyecto de estadística derivada, lo que está presentando o parte de los objetivos que tiene es poner a disposición de toda la sociedad una herramienta de consulta. Entonces, nuestro trabajo es identificar las múltiples fuentes de información que dan cuenta sobre la situación de la violencia contra las mujeres. Elaboramos un conjunto de indicadores, que en un momento les voy a presentar la lógica, con la intención de que puedan ser consumidos, déjenme decirlo así, de manera veloz y de manera sencilla por las personas que estén interesadas. Por supuesto que la intención es que sea un referente tanto para el diseño como para la evaluación de las políticas públicas y también que sea una fuente de datos para el análisis empírico del fenómeno de la violencia contra la mujer. Presentamos información que tiene distintos niveles de desagregación y que presenta distintos tipos de violencia. Como mencionaba, el CIESBIM fue diseñado desde su origen en el 2017, cuando empezó la publicación formal de este sistema, fue diseñado teniendo en consideración las personas a las que buscaba y las instituciones a las que buscaba responder. En pantalla ven no solamente un fraseo de quiénes son las instituciones o las personas a las que el CIESBIM está respondiendo, sino también los organismos, los servidores públicos y las instituciones a las que hemos acudido para tener una retroalimentación. Si bien el CIESBIM empezó en 2017, lo que hicimos recientemente alrededor del 2020-2021 fue un levantamiento de información para saber en qué medida la situación, el formato, la interfaz, etcétera, del CIESBIM respondía a las necesidades que se tienen en las instituciones para el diseño de políticas públicas. Ahora, uno de los puntos cruciales de este sistema es que levanta o recoge información y la sistematiza de múltiples fuentes de información, sin intención de que lo lean todo, pero lo que tienen en pantalla es el conjunto de fuentes de información que empleamos para generar esos 300, más de 300 indicadores que son directamente indicadores sobre violencia contra las mujeres en México o indicadores que permiten entender el contexto de la violencia. Entonces, por un lado tenemos encuestas nacionales, donde por supuesto la más importante es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, que tiene varias ediciones desde el 2003, 2006, 2011, 2016, 2021, y que hoy por hoy se ha convertido no solamente en una de las principales fuentes de información a nivel nacional, sino también en una referencia internacional. Es una de las encuestas más amplias en términos conceptuales y también demuestra. logramos hablar con esa encuesta con más de 110 mil mujeres a nivel nacional y nos permite tener una fotografía muy amplia del espectro de la violencia. Pero lo complementamos con otras encuestas de victimización, lo comprometamos también con encuestas, por ejemplo, nacionales del uso del tiempo, lo complementamos con un ejercicio, con ejercicios estadísticos que tiene el INEGI, que son los censos nacionales de gobierno, no solamente el Censo Nacional de Población y Vivienda, sino también tenemos un Censo de Procuración de Justicia, tenemos censos de impartición de justicia, tenemos también censos sobre sistema penitenciario, etcétera. Entonces, y adicional, complementamos con registros administrativos que pueden venir de el INEGI o que pueden venir de otras instituciones a nivel nacional y a nivel estatal. Lo que tienen en pantalla es un ejemplo de las instituciones productoras de información que son las que incorporamos en el CIESPIM, que van desde la Secretaría de Salud por cuestiones obvias de violencia hasta la Comisión Nacional de Búsqueda, pero pasando por instituciones de juventud, por el Consejo Nacional de Población o por las instituciones dedicadas a la educación pública, por ejemplo. ¿Cómo llegan la información desde las diferentes instituciones? Entonces, son 20 minutos, esto no nos permite hablar con muchísimo detalle sobre, digamos, la maquinaria y la fontanería que hay detrás de este sistema, pero lo que básicamente existe es una descarga, un convenio y una descarga de base de datos de las distintas instituciones, que el equipo del CIESPIM, hay un equipo dedicado a esto, totalmente dedicado a esto, que lo que hace es que evalúa la calidad de los datos, sistematiza los datos, calcula los indicadores y eventualmente los sube. Ahorita les voy a mostrar una lámina muy genérica sobre cómo sucede esto. Los sube a esta interfaz de consulta. No solamente tenemos una descarga de datos, sino también podemos tener alianzas o convenios para facilitar la información. Escuchaba un poco las presentaciones anteriores, del bloque anterior, en donde sí creo que hay una enseñanza fundamental, tanto de las presentaciones del bloque anterior y tal vez de estos dos minutos que estoy hablando, es la enorme relevancia que tiene tener la coordinación, tener una coordinación interinstitucional y en términos de países federales, intergubernamental para poder proyectar una fotografía más completa sobre un fenómeno que no mide fronteras. Entonces, creo que parte de eso es lo que está mostrando esta diapositiva. En esta diapositiva que estoy mostrando en este momento, es más o menos la secuencia que se hace. Del origen de los datos, se calculan y se crean los archivos para cada uno de los indicadores, se cargan los datos, que es lo que tenemos acá, se almacenan los datos en una serie de criterios de seguridad e información que tiene la propia institución del INEGI. Hay una revisión de los datos, somos muy meticulosos en términos de la calidad de la información que se sube, se crean las consultas y las visitas para los usuarios y se transfieren la información al sitio web. Hay un principio crucial, digamos, de varios principios fundamentales del trabajo que se hace en el CSBIM. Uno, por supuesto, es poder poner a disposición del público información, pero el segundo es tratar de hacerlo con la mayor oportunidad posible. Ustedes son muy conscientes también que en muchas ocasiones la información entra con rezago. Entonces, lo que intentamos con el CSBIM es que todas las fuentes de información, conforme se van actualizando las fuentes, nosotros vamos actualizando esa información. Entonces, los calendarios de actualización son variados por eso. Y la tercera es la transparencia y la replicabilidad. En un momento les voy a mostrar las características de los indicadores, pero cada uno de los indicadores que se presenta en este sistema tiene su acta de nacimiento, tiene sus características metodológicas, tiene claridad en la fuente, hay una claridad en cuáles son las características de la fuente de la información. Y intentamos también, dado que muchos contienen ciertos filtros que pueden ser complejos, intentamos mostrar también las características del cálculo. Ahora voy a los indicadores rápidamente. El CSBIM tiene indicadores que cubren un periodo que va de 1990 a 2023 en distintas proporciones, porque en algunos casos, como la NDIRE, inició en el 2003, o inició en el 2000 de otras fuentes de información, e hicieron con distintas temporalidades, pero tenemos variables que van desde 1990 hasta 2023. Tenemos 322 indicadores con representatividad a nivel nacional. Tenemos también 322 indicadores, 320 indicadores con representatividad estatal. Y tenemos ocho indicadores con representatividad municipal. Esto es así, en buena medida, porque las desagregaciones a nivel municipal son muy complejas. México tiene alrededor de más de 2.500 municipios. El CSBIM se divide en cinco módulos temáticos. Uno va sobre la situación de la violencia contra las mujeres. El segundo módulo habla sobre daños y consecuencias. El tercero, sobre seguridad pública y justicia. El cuarto, sobre acciones institucionales. Y el quinto es el que pinta, digamos, el panorama del contexto sociocultural, demográfico y económico. En el CSBIM lo que ustedes pueden encontrar es un poco lo que se observa en la gráfica de rueda. No solamente tenemos los indicadores, todos esos indicadores. Tenemos a la vista, obviamente, el manual de usuario, el calendario de actualización. Tenemos también algunas publicaciones que ahorita voy a mostrar que pueden ayudar a orientar sobre el entendimiento del fenómeno de violencia contra la mujer. Y tenemos un atajo, déjenme decirlo así, sobre la normatividad en la materia, por dar un ejemplo. El delito de feminicidio, si bien es cierto que es un delito reconocido en el Código Penal a nivel federal, cada una de las 32 entidades federativas puede tener hipótesis normativas distintas sobre cómo considerar o en qué situaciones se puede acreditar la comisión del delito de feminicidio. Entonces, lo que hacemos es que desplegamos ahí un resumen sobre cuáles son estas características. Me voy a mover a la página. Lo que están viendo en pantalla es la interfaz del CSBIM. Dado que tenemos, me quedan cinco minutos, me gustaría mostrarles cómo funciona el CSBIM, porque creo que esa es la mejor manera de poder conocerlo. Entonces, salgo de la presentación para mostrarles la interfaz del CSBIM. Esta es la interfaz principal. Se puede llegar a ella simplemente colocando CSBIM en el buscador de Google, o bien se puede llegar a ella desde la página del INEGI. En un momento les muestro cómo es. Como pueden ver, tenemos una variedad de información que se va actualizando, pero aquí están los cinco principales módulos de información que son los que nos importa presentarle al público. Por ejemplo, la entrada a la situación de violencia, lo que tenemos es que el conjunto de indicadores lo tenemos organizado en nueve secciones. Les voy a mostrar uno de los indicadores. Por ejemplo, en situación general, este que es un indicador básico comparado a nivel internacional, que es la prevalencia de violencia total contra mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida. Lo que tenemos es una pequeña explicación. Son las mujeres de 15 años y más que han experimentado al menos un incidente de violencia durante su vida. Intentamos tratar de ciudadanizar un poco la información, entendiendo por ciudadanizar, aligerar los términos técnicos. En algunas ocasiones estamos obligados por ley. Lo de prevalencia siempre es un tema, pero lo que buscamos con estos pequeños carretes es mostrar una explicación muy ágil, muy veloz. Cuando entramos al indicador, por ejemplo, que esta es la prevalencia de general de mujeres a lo largo de su vida, lo primero que se observa es una tabla, pero tenemos un conjunto de posibilidades, como puede ser el mapa, que nos presenta la prevalencia total. Esta utiliza como fuente este indicador LENDIRE, por lo tanto tenemos por lo menos cuatro puntos de entrada que podemos mostrar. Lo podemos ver también como gráfico. Tenemos una manera de ir filtrando algunas de las categorías que también dan esa oportunidad. Entiendo que en algunas ocasiones tener este golpe de vista es suficiente. Si uno quiere saber cuál fue la prevalencia de violencia a lo largo de la vida de las mujeres jóvenes, pues ya tenemos que son 77. Si vamos de 20 a 24 o de adultos mayores, podemos entender y encontrar que tenemos 58.5. Lo que tiene este sistema es que nos permite también conocer cuál es el metadato, es decir, la ficha técnica del indicador. Estas fichas técnicas lo que nos presentan es el nombre del indicador, la descripción, el ámbito sectorial, en fin, como les decía, es el acta de nacimiento, es como todas las precisiones, incluyendo el método, la metodología de cálculo, nos permite un vínculo a la ficha de la fuente de información, que en este caso es, por ejemplo, la endire. Y por otra parte, voy muy rápido, perdón, también nos permite conocer el procedimiento de cálculo del indicador. Esto, para quienes trabajamos en violencia contra la mujer, sabemos que es fundamental porque tenemos muchos filtros, nos incorporan muchos filtros y en términos de poder hacer diseños, análisis comparado, es relevante saber cómo es el cálculo. Además de tener la ficha de cálculo, tenemos también quién es la unidad responsable de esta información. Tenemos la posibilidad finalmente de hacer la exportación de toda esta información. Esto es en lo que corresponde, por ejemplo, a un indicador sobre la situación de violencia contra las mujeres. En daños y consecuencias tenemos daños físicos y psicológicos. Tenemos también otros que afectan, por ejemplo, el empoderamiento, el número de matrimonios de niñas y adolescentes. En fin, dando simplemente algunos ejemplos. Quisiera mostrar en acciones, por ejemplo, seguridad pública y justicia, en el tema de procuración de justicia. Podemos encontrar lo que son las víctimas, lo que les comentaba de feminicidio, lo de presunto homicidio o feminicidio en el país, desagregado en este caso, lo tenemos no solamente por año, sino lo tenemos también por cada una de las entidades federativas. Nuevamente, las gráficas que nos permiten tener la información, nos dan cuenta de cuál es la fuente de información, que no solamente es la endira o las encuestas, sino como pueden ver también los censos, y en particular les estoy presentando el delito de feminicidio, porque feminicidio y femicidio, como se conoce, pues tienen múltiples, digamos, posibilidades de tipificación y en el caso de México en particular, tiene, como les comentaba, varias consideraciones y precisiones. Entonces, me regreso al inicio para mostrarles cómo podemos tener o cómo estamos tratando de que el sistema o el CSBIM no solamente presente esta información, sino que también pueda ser una herramienta didáctica. Entonces, en términos de publicaciones, si alguien quiere, por ejemplo, conocer los datos sobre feminicidio, los puede tener a la mano y al mismo tiempo puede entrar al apartado de publicaciones, donde acabamos de publicar recientemente una explicación sobre cómo mide el INEGI, cómo presenta el INEGI la medición del feminicidio. Es un documento de más o menos casi 50 cuartillas, pero es un documento informativo que, como menciono, tiene una intención didáctica. Eso también se puede encontrar aquí, puede encontrar el calendario de actualización. Hay algunos temas de interés, por ejemplo, recursos de atención a víctimas, etcétera. Entonces, intenta ser un repositorio de información o el objetivo, por supuesto, es ser un repositorio de información, pero al mismo tiempo tiene como intención ser una estrategia y una herramienta, como mencionaba, pedagógica, didáctica y también un punto de encuentro para las personas que están buscando atención y servicios. El INEGI, como tal, no ofrece servicios de atención a víctimas, pero sí puede ser una herramienta o un punto para que las personas afectadas pudieran incorporarse. Este es el directorio conmigo, bueno, o atendiendo está Alina Cuevas, que es la subdirectora encargada de esta área, y Manuel Aguilar, que es el jefe de departamento encargado totalmente del CISBIN, como mencionaba, es un equipo totalmente dedicado a este proyecto. Y en la presentación que estamos dejando a su disposición, vienen algunas especificaciones, imagino que la van a compartir, pero vienen algunas especificaciones más precisas respecto de lo que les acabo de comentar. Pues, por mi parte, lo dejaría aquí. Estoy totalmente atenta a dudas, a comentarios. Reitero, hay toda una serie de precisiones sobre cómo se construyen los indicadores, también sobre cómo se hace la fontanería de capturar esta información y de eventualmente publicarla. Perdón, es que me aparecen mensajes, parece que se tapa, se bloquea mi video. Sobre cómo se lleva a cabo todo el recurso de subir la información, sistematizarla, procurar, medir la calidad de los datos, pero bueno, por razones de tiempo, eso no lo estamos comentando. Pero estamos en la mejor disposición de aclarar dudas y de comparar o contribuir con esa información si fuera necesario. Entonces, muy agradecidos por la oportunidad de poder presentarles este esfuerzo. Gracias y buenos días y buenas tardes.